La Paz, Baja California Sur La mayoría de los asistentes al Festival de los Fieles Difuntos que se organizó en el Pueblo Mágico de Todos Santos, se sorprendieron con la presencia en ese lugar la noche del pasado sábado, de la ex máxima lideresa del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales, a quien se observó acompañada de un hombre joven, que se presumía era el abogado Luis Antonio Lagunas, con quien ha corrido el rumor de que contrajo nupcias estando ella en prisión. Igualmente se le vio posando para diversas fotografías, a solicitud de las personas que se le acercaban, entre ellos José Lagarda, quien fuera conductor de Tuasteca Baja California Sur, y que aparece en la gráfica de esta nota. Se desconocen los motivos por los que la controvertida maestra Chiapaneca visitó el Pueblo Mágico de Todos Santos, pero este domingo por la mañana se reunió en conocido hotel de esa localidad, con Alfredo Reyes Cervantes, quien fuera dirigente de la sección tercera del Sintén la entidad, y además desempeñó el cargo de secretario de Educación Pública, de manera interina y después, también fue el responsable de esa dependencia federal en el estado de Nayarit, durante el sexenio de Antonio Chavarría Domínguez. Decisiones jurídicas según publicó el propio Alfredo Reyes Cervantes, el diálogo con la profesora Elba Esther Gordillo Morales giró en torno a los temas de las decisiones jurídicas que se tomarán en el corto plazo al interior del Sintén Nacional y, también sobre la agrupación Maestros por México, y el rol que habrá de desempeñar en la lucha que estará llevando a cabo la política chiapaneca para recuperar la presidencia del SEM del Sindicato de los Profesores del País. El local habrá que recordar que la ex lideresa nacional del Sintén ha visitado a la entidad en varias ocasiones, pero se recuerda que durante el XIV Congreso General Ordinario del Sintén celebrado en esta ciudad capital entre el 31 de enero y el 4 de febrero de 1986, ella estuvo en La Paz confiada en que su mentor Carlos Juan Gritud Barrios la ungiría como su sucesora, pero no fue así, y el viejo cacique sindical de origen potosino, optó por Antonio Jaimes Aguilar. Sin despedirse de nadie y llorando amargamente su derrota, el Baester Gordillo Morales se regresó a la OICDMX.